Evita extorsiones. Si recibes una llamada advirtiendo del secuestro de algún familiar, evita el diálogo y cuelga inmediatamente. No respondas llamadas perdidas de números que no conoces, ya que es una trampa para que devuelvas la llamada. Recuerda, cuelga y denuncia. Fiscalía General. Gobierno del Estado. Esto sabemos que en las escuelas, en la casa, pues contamos con jabón, ¿verdad? Entonces simplemente es el lavado de manos con agua y jabón, ¿verdad? Al menos que las estancias cuenten con gel. Bueno, lo pueden utilizar también el gel, ¿verdad? Y el estornudar siempre lo hagamos, como decíamos, de etiqueta, ¿verdad? Con el repliegue del codo, usar nuestro primer, usar nuestro pañuelo, ¿verdad? Pero nunca cubrirnos con nuestra mano directamente, porque ustedes saben bien que saludamos a todo mundo y si por alguna razón alguien presenta algún síntoma, pues eso es el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.